Hola, muy buenas a todos familia, aquí estáis en Corax Coop Fishing, vuestro canal favorito pesca de YouTube. Y bueno, hoy sé que estamos, otra vez, nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo de spinning, temporada de vacuretas y verderoles a tope. Y bueno, como seguro ya he visto en el título del vídeo, hoy no estoy solo, estoy acompañado con un crack, lo tengo por aquí al lado, ahí está Toni. Hola. Un suscriptor, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. Y sí ha sacado capturas, pero no a spinning aún, se ha pasado unas cuantas veces por la tienda y me pidió para ir a pescar, así que aquí estamos, a ver si conseguimos hoy estrenarnos, ¿eh? Sí. A ver si lo conseguimos, seguro que sí, además últimamente está muy activa la cosa, hay mucha vacureta, verderoles no he visto tanto, sé que hay mucha gente que está sacando muchos y ya empúas, a ver si tenemos suerte también. De momento, es temprano, como veis, mirad el mar como está, mucho más tranquilo que los otros días, tranquilo, 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 calmadito. Y bueno, spot con mucha profundidad, a mí me gusta mucho, sobre todo para vacuretas, y nada, ahora, como veis, el sol aún no ha salido, vamos a estar intentando, sobre todo con algún mino, yo ya voy a intentar a ver si hay alguna vacureta por ahí medio perdida. Y Tony va a poner un mino, ya lo tenía puesto, a ver, ¿cuál era? Muy bien, se ha arrocao. Espera, espera. Ya se va a ir. Ya está. Ahora. Aguanta, ¿sí? Mira, tenía puesto el Yokozuna Gitana, creo que es, sí. Este, plateado y rojo, a esta hora, ya he visto una barracuda él, estaba con el montero también de Yokozuna, porque estaba un poquito oscuro, yo no estaba grabando, y nada, ahora ya sí, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, la intro, vamos a la acción, a tope. Mira, 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 mira. Ay, se me va a muerdo. Ay, me hizo mucho. Era pequeñito, dale, dale, hay más, hay más. Mira, casi, casi, al primer lance que hemos hecho, ya, que está casi un agua. Dice, ya te estrenas. ¿Sí? ¿Sí? Mira, te lo tenías aquí, píralo, mira, lo hagan por el cuello. Cierra un poco el freno, lo llevas muy abierto. Vamos, vamos. Cuidado la roca, cuidado la roca. Todo hacia el medio, ahí, ahí. Verderol, verderol. ¡Aguau! ¡Aguau! No me jodas. A ver. No me jodas. No me jodas. Es de... No tenías que ir a grande, ¿eh? Verderol, tío. No puede ser. Bueno, chicos, de momento está muy tranquila la cosa. Dos peces que ha clavado Tony, prácticamente. Justamente cuando lo sacaba, se le han escapado, ¿eh? Ahora al tercero. Al tercero a la vencida. Sí. Y bueno, mira, mira, delante tuya salta un pez. A ver que tenemos los señuelos fuera. Venga, ponlo, ponlo. A ver si hay alguna yampuguita o algo. Nada, yo he cambiado de señuelo, como veis. Ya hemos puesto unos cuantos. He ido cambiando de colores, pero lo he dicho, está muy tranquilo. No sé si nos va a tocar hacer un poquito de ruido incluso por superficie. Y Tony... Ahí está. Digo, no me tiene que quitar la gorra. Ahora he puesto el Seuru. Un jit de 20 gramos de Hart. Un nuevo jit. Es muy brillante. Este ya lo hemos estrenado. Y con este saqué una barracuda. Sí. Y bueno, como habéis visto, he puesto unos cuantos... Esto es palito, he puesto el Shadow, el Caster. Hay otros jits que, como veis, están por aquí. Que otros días nos han funcionado a perfección. Hoy, de momento, no hay mucha actividad. A ver si animamos ahora a los peces. ¡Vamos! Sí, 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 sí. La coleta, la coleta. ¿Qué es? ¡Vamos, vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos! Ya te lo he dicho. Haciendo ruido. Bueno, primero... Que se cae, que se cae. No. Bueno, aquí está. Primera captura de la jornada. De Toni. Cuidado la cola, que no se tiene que partir. No. Ahí, ahí. Es guapa ya, eh. Sí. Ahí está. Ya se ha soltado, eh. Ve, que bien. ¡Ale! ¡Ale, agua! Mira, mira. Ya no está. Ya se fue, eh. ¡Vamos! Al fin sacamos la primera. Estábamos viendo que aquí hay un chico por aquí al lado que está sacando bastante, está con la bombeta. Y he dicho Toni que pusiera la bombeta para hacer un poquito de ruido, a ver si acercaba los peces. Y así ha sido. Me estaban siguiendo ahora, justo después también. Pero bueno, seguro sacaremos algunas más. Míralo. Ya está listo. Venga, va. Dale, dale. Cuidado. Cuidado la gorra. Venga, a ver si acercabas una en directo. El freno. Sí, aro. Ya está. ¡Me cago! Venga, dale, dale. No te pares, no te pares. ¿Qué es? Está saltando, eh. Estaba saltando. No, no, dale, dale. Es para ti te trajo. ¿Qué es? No hay ampu. Pues cuidado, eh. ¿Qué es? Ya empuja. Ya empuja, ya empuja. Ya empuja, ya empuja. Dale, dale, dale. No. Era eso. Era eso. Verde, verde, verde. Era eso que saltaban. El chico, el chico estaba sacando ampuas. Sí. Para la primera vez. ¿Eh? Para la segunda. Cógela, cógela. Bueno. Baconeta y ya empuja, eh. Sí. Vaya estreno. ¿Qué estreno? A ver. Mira, mira, mira. Me se ha robado. Venga, va. Coge la puerta. Ahí, ahí. A ver, quítase lo de la boca. Muy bien. ¡Vamos! Venga, va. Venga, va. A crecer. Ay. No, sí, se va. A ver si irá. Estaban aquí. Lo que estaban saltando, lo que estaba sacando él era la yampúas. Yo tenía que haber traído la bombeta. No, la tengo. Ah, vale. Pues yo quiero sacar con señuelos. Y hay medusas. Era yampúas. Yo es que he visto saltando y cuando te ha clavado, saltaba. Y yo digo, coño, qué raro. ¿Qué es eso? Vamos. Qué pequeñita. Ahí está. Con un jeep. Jeep color llamativo, ¿eh? ¿Has visto? Venga. Esta es muy pequeñita esta, ¿eh? Bueno, la tercera de Tony. Tony, ya está bien, ¿no? No vuelve más conmigo, ¿eh? Al agua. Vamos. Voy a cenar. Qué buena. Vamos a poner el Shadow. De 25 gramos. Color natural. Azul y plateado. Muy brillante. Cae rápido. A ver. Aro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Va, correta, va, correta. Seguro, seguro. Vamos. Hostia, tira, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Va, correta. Va, correta, va, correta. Guapa, ¿eh? Vamos. Vamos. Con el palito. ¿Hola? Muy bien, ¿se palito? Sí. Creo que sí. Los otros 10 eran más grandes, tío. Sí. Bueno. Ahí está. Con el palito. Cuatro ya, Tony. Ya está bien, ¿no? Mira, con el palito. Ahí está. Vamos. Venga. A ver si están aquí otra vez. Mira, yo había puesto el Shadow. Cuidado, el palito lo he quitado. Dale. A crecer. Mira. Muy bien. Señor. Te traigo. Vamos. Venga, va. Ahí si están aquí. Es para buen seco, ¿eh? Es muy divertido. Bueno. Vamos a cambiar el título del vídeo, yo creo. Tony nos enseña a pescar. Un suscriptor de 12 años nos enseña a pescar. Podría hacerlo. Eso va a ser el título, yo creo. Bueno, chicos. Hasta aquí la jornada de hoy. Seguro vamos a continuar con el vídeo. Hoy hace mucha calor. No hay mucha actividad. Al menos hemos conseguido el objetivo, que era que Tony sacara unas cuantas capturas. Yo había dicho que sacaría cuatro. Se le han escapado dos. Y yo, como habéis visto, hoy ha sido, vamos, el peor día de hace muchos de pesca para mí. Y nada, pero bueno, contento por él. Al menos ha conseguido estrenarse. Yo se lo estaba diciendo ahora, que ahora ya que ha sacado uno o dos, ya sabe cómo lo ha hecho. Seguro ya se va a cansar de sacar peces. Y nada, para nosotros era otro día. Para vosotros era en apenas unos segunditos. Así que, chao. ¡Suscríbete al canal! Jornadita nublada, con tormenta, porque por allí estaba yo preocupado, porque no sabía si podríamos salir a pescar al final. Y digo, podríamos, porque no estoy solo hoy. Estoy acompañado con Ramón, un amigo mío desde pequeños. Hemos ido a clase, se puede decir, toda la vida. Y hace poquito se animó, se pasó por la tienda, compró caña, carrete, señuelos. Y bueno, ya ha sacado unas cuantas capturas, me ha dicho. No sé si es verdad. Poquita, poquita. Seguro ha vaciado ya, no vamos a encontrar nada. Hoy será horrible. Y nada, mira, tengo la cañita por aquí ya. Bueno, Ramón ya lo podemos dejar a que se ponga a pescar, porque si no... Ahí están sus cositas también, con la cajita de Hart. Hart, y aquí están las nuestras. Ya creo que habéis visto algo. Sobre todo, con la cañita Hart Toro Kode, carretito 3000, caña de 7,28 gramos. Vamos a ir apurando un poquito esta caña. Y que bueno, aún se pueden sacar, no hacen el kilo aún los verderoles, las eriolitas. Y bueno, sobre todo, palito, shadow. Quiero probar hoy las gambitas de McBite. A ver si el viento me deja hacer un poquito de darting con estas gambitas. Esta roja a lo mejor se va a ver un poquito más. Ya después, con el sol un poquito más arriba. Esta lo bueno es que tiene los ojos glow. No sé, ya veremos. Algún mino, paseante superficie, paseante hundido, por si acaso. Y nada, un poquito de todo. Pero sobre todo, máximo hasta 28 gramos. Así que ahora ya sí, vamos a lo que vamos. A ver si consigo muchas capturas. Sobre todo, me gustaría hoy encontrar las eriolitas. Saber si encontramos un banco y nos divertimos un rato. Vamos allá. Vamos a poner algo que tenga glow, llamativo. Y como no, tiene que ser este. El palito de Hart. Un jig de caída lenta. Slow. Y a ver. Hay que apretar un poquito porque si encontramos los verdedores. No quiero que se me vaya al fondo. Y que me enroque. Vamos allá. Vamos a dejar bajar un poquito. Está soplando de la izquierda. Tengo que ir con cuidado porque si no se me va la línea encima de Ramón. ¿Ya vas? Ahí va primero. Se me viola. Se me viola. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Guapa. Bueno. Empezamos bien. Aquí está. Primera seriolita. Buen tamaño ya. Mírate esto. Esta ya hace más de 30 centímetros. Bueno, Ramón. Nos tendrás que enseñar. Con él, ¿qué señal era? El caster, ¿eh? Caster de Yokozuna. Ahí está. Color blanco plateado. Y bueno, muy brillante al final. Hemos visto también una barquita que estaba sacando uno. Así que imaginamos que habrá más. O esperemos. Ahí está. Vamos. Vamos. Bueno, empezamos bien la jornada. A ver si nosotros sacamos alguno. Vamos allá. No me la esperaba tan rápido. Oye, así como está un poquito nublado. A ver, ya tendría que estar el sol fuera. O ya tendría que estar. Porque como está nublado no se ve. Así que a ver si se animan los hermanos. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ramón. Ya está bien, ¿no? Otra vez el caster. Ramón, te voy a dejar en casa. Me voy a pescar yo. Este es un poco más pequeño, ¿eh? Sí. Es más pequeñito. Pero mira, qué bonitos son y cómo luchan, ¿eh? Imagínate un palmo más. Con el caster de Yokozuna. Un jeep de 28 gramos, plateado. Qué bonito. A ver. Este cuando ha salido del agua estaba más verde. ¡Au! ¡Al agua! ¡Ja, ja, ja! Ya, no sé si habéis visto esta risita que tenía Ramón ahora. Mira mi cara. Bueno, de momento me está dando una paliza. Yo me voy a ir un poquito más para allá porque creo que está más para allá. Me ha dado el sitio malo, me ha dicho, ponte aquí. No, mentira. Bueno, a ver si me deja alguno y si no, pues nada. Hoy será un vídeo de Ramón sacando cerviolas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Dios! ¡Armata! ¡Armata! ¡Hasta la próxima! ¡A espaldito! Acaba de tener otro toque Ramón. Me ha dicho que lo saque yo. Le he dicho, vale, gracias. ¡Ja, ja, ja! Es que los tiene ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡No, no! Y lo gracioso es que el sueño lo está allí. Lo he sacado con el hilo. ¡Ja, ja, ja! Bueno. La captura de la jornada. No os lo quería decir, pero, como veis, no hace falta comprar señuelos para sacar peces. ¡Ja, ja, ja! Mira, se ha dado vueltas a la boca. Bueno, chicos. Ahí está. ¡Ja, ja! Aguja. ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dientes! Y bueno, vamos a soltarla. Es muy triste, pero sí. No he sacado ningún pez con señuelos. ¡Ja, ja, 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 ja! De un bebo. Es que vamos. Tenía el shadow puesto. Puede ser que viniera detrás porque he hecho una parada y en el momento que he parado, digo, noto algo raro y así era. Ahora está saliendo el sol, como veis, a ver si se animan los peces, estos cambios de luz. Vamos a lanzar rápido, a ver si conseguimos sacar otro. Podría ser peor. Ramón, dos serviolitas y yo acabo de sacar una aguja de hace nada. Tres capturas. No sé qué hora es. Vamos a mirarlo. ¿Ya? Hostia. Bueno, nueve menos veinte. Llegamos hora y media. Tres capturas. Vamos a intentarlo un ratito más. A ver si conseguimos sacar hojas. Palas, serviolitas, es el objetivo que tenía yo hoy. A ver si Ramón nos deja alguna. Vamos. Estamos otra vez donde al principio. Ahí está Ramón. A ver si... Está el sol arriba ya. Hoy ha sido muy mala jornada, muy poquita actividad. A ver si ahora están aquí otra vez. Donde los hemos dejado. Porque si no... Son casi las diez ya. Vamos. Vamos. Eh. Serviola, serviola. Vamos, vamos. No, tío. No, tío. No pasa más. Eres grasa, ¿eh? No puede ser. Bueno, chicos, hasta aquí la jornada de hoy. ¿Cuándo me vas a dar otra clase? Nada, ya he visto al final... Bueno, yo no tenía el día. Se me ha escapado la serviola de la jornada. La tenía ya en los pies. Pero bueno, y después he hecho una peluca, se ha enredado y he perdido el señuelo. No lo he visto, pero bueno, eso es lo que ha pasado. Nada, al menos hemos sacado unas cuantas capturas. Tres. Dos serviolas y una aguja. Así que nada, nos vemos. Chao. Un poco de día. Chao.